Papi, ¿cómo están? Bien, bien, mi amor. Oye, muchas felicidades, feliz Día de los Padres. Gracias, mi amor, muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? Bueno, lo más bien, lo más bien, sí, aquí, en familia. ¿Te llegó el paquete que te mandé? No me digas nada, amávate conmigo, qué bueno está el paquete. Una cajita de cerveza, los huevitos y una caja de pollo. ¡Ay, qué bueno, papi, me alegra mucho! Buenísimo, buenísimo todo y sobre todo lo rápido que llegó. Oye, ¿qué van a hacer hoy? Bueno, a mí me tocaba cocinar, pero por ser el Día de los Padres le tocó a mamá cocinar. Dale, los llamo ahorita, los quiero, besito. Sí, sí, oye, te quiero mucho, Chaito, y gracias por lo del paquete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!